¡Suscríbete! Saludos y bienvenidos una vez más a Kaplin News Noticiero en Español. Yo soy Paula Ciriñano. Y yo soy Valentina Gaspari. Es un gusto acompañarlos de nuevo. Comencemos. Desde la Escuela de Periodismo Lee Kaplin de FIU, esto es Kaplin News en Español. Anoche los candidatos a la visa presidencial se enfrentaron en un debate clave discutiendo temas cruciales para el país. Con solo 33 días para el día de las elecciones, millones de estadounidenses votaron, vieron el debate entre los nominados a la presidencial Tim Walz y J.D. Vance. Nuestro reportero, Anthony Cruz, está en vivo desde Washington, D.C. con más sobre el debate. Buenos días, Anthony. Buenos días. El debate entre los vicepresidentes históricamente no tiene tanto impacto en el resultado final de la elección. Y eso es lo que muchas personas que entrevistamos anoche nos dijeron. Pero sí anotaron una gran diferencia entre este debate y el presidencial el mes pasado. Muchos viendo el debate dijeron que representó un giro en la carrera, donde en vez de ataques personales, los candidatos presentaron sus pólizas por una última vez en este formato antes del día de la elección. Algunos puntos de alta discordia eran el aborto y si Donald Trump había perdido la elección del 2020. Let voters make these decisions. Let the individual states make their abortion policy. And I think that's what makes the most sense in a very big, a very diverse, and let's be honest, sometimes a very, very messy and divided country. Just mind your own business on this. Things worked best when Roe v. Wade was in play. Did he lose the 2020 election? Tim, I'm focused on the future. Did Kamala Harris censor Americans from speaking their mind in the wake of the 2020 COVID situation? That is a damning non-answer. Bueno, este debate se ve que benefició a J.D. Vance más que a Tim Walz, porque aunque la encuesta que sí en el público directamente después del debate, la mala tuvo ganando 51% a 49%, y delante del debate tuvo a Tim Walz favorecido 54% a 45%. Reportando por Kaplan News en Español, soy Antoni Kru. El huracán Helen ha dejado 115 muertes en seis estados. Tras el impacto, una de las zonas más afectadas fue Asheville, una ciudad en Carolina Norte, donde hubo 47 fallecidos. A pesar de las pérdidas, la comunidad intenta ayudar a otros mientras operaciones de búsqueda y rescate se siguen, llevando a cabo. Asimismo, el presidente Joe Biden habló sobre los estragos causados este lunes y planea visitar las comunidades afectadas cuando sea apropiado. El huracán John azotó el suroeste de México el sábado pasado, forzando la evacuación de cientos de residentes ante los daños causados. En respuesta, 25 mil militares fueron desplegados para rescatar y refugiar a los afectados. Hasta ahora, las inundaciones y desplazamientos de tierra han causado la muerte de 20 personas. Y en México, Claudia Sheinbaum hizo historia este martes como la primera mujer en asumir la presidencia de México. Durante su discurso, la nueva presidenta explicó las prioridades de su gobierno y mencionó los 100 puntos que guiarán su administración. Sheinbaum insistió en que continuará trabajando por el humanismo mexicano, concepto creado por su sucesor, López Obrador, y que además respetará las libertades civiles y la diversidad del pueblo mexicano. La comunidad venezolana en el Doral se reunió para expresar su apoyo a la libertad de Venezuela y el rechazo del régimen de Nicolás Maduro. Nuestra reportera Estefani Tenia nos trae más en la historia. Hoy las calles del Doral se llenan de venezolanos que se unen en el movimiento global Yo Me Sumo, un llamado a la acción a solo dos meses de las polémicas elecciones en Venezuela. Esta protesta pacífica exige justicia y la transparencia tras la denuncia de un fraude en el proceso electoral que fue manipulado por el régimen de Nicolás Maduro. Cientos de venezolanos se reunieron en Doral, unidos en la lucha por la democracia. Sus banderas alzadas simbolizan la esperanza de un futuro mejor y su determinación por generar un cambio. Entre la multitud, muchas familias compartieron historias de seres queridos, encarcelados o afectados por el régimen de Nicolás Maduro. Estoy presente acá, pero también en redes sociales donde pueda hablar, ser una voz para los que no lo tienen. Porque quien está en Venezuela, lamentablemente hay más de 1850 presos políticos. No pueden hablar, no tienen voz. Sus familiares no pueden hablar, sus amigos no pueden hablar por miedo. Por miedo a peores represalias, a que los maten. O que a otros se los lleven presos también de su familia. Aunque el régimen corrupto Nicolás Maduro ha silenciado a muchos en Venezuela, hoy se alzan voces en apoyo a los que siguen luchando por la libertad. Ya los venezolanos dentro del país hicieron todo lo que el mundo les pidió. Es decir, sin garantías, sin libertad, sin que fueran unas elecciones justas bajo las reglas de la tiranía, le ganaron utilizando, valiéndose las herramientas de la constitución. Ellos votaron por nosotros porque nosotros no pudimos votar. Ahora nos toca a nosotros. Si ellos no pueden hablar, si ellos tienen que esconderse, si tienen que salir al exilio, si tienen que salir por la frontera, o ahora no se pueden movilizar porque sabemos la persecución tan cruda, quizás la peor etapa de la persecución de muchos años de crímenes en la humanidad. Nos toca a nosotros tomar ese testigo y ahora nosotros gritarle al mundo, con esta libertad que nos dan estos países, lo que pasó ese día. Esto es un recordatorio de que pese a las dificultades, la lucha por la libertad debe continuar. La comunidad venezolana en el Doral sigue firme en su lucha. Su mensaje es claro, la esperanza de un futuro democrático para Venezuela sigue viva. Con el apoyo global, creen que sus voces eventualmente conducirán al cambio que tanto anhelan. Reportando desde el Doral para Kaplan News, Stephanie Tenia. En el Medio Oriente siguen las tensiones y los diferentes ataques entre Israel y el grupo teorista Hezbollah. Esto después de la muerte de su líder Hassan Nasrallah. Esta madrugada, Israel continuaba sus bombardeos a diferentes bases pertenecientes a Hezbollah, ubicadas en el sur de la capital de Lébano, Beirut. Esto en una operación que incluiría un despliegue de tropas por tierra por parte de Israel en la frontera de Líbano. En respuesta a los ataques, Irán lanzó diferentes misiles hasta Israel, algunos rompiendo el domo de hierro. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que estos ataques fueron derrotados y no fueron efectivos. Los datos preliminares muestran que la delincuencia en los Estados Unidos disminuyó durante los primeros seis meses de 2024. El FBI reporta que los asesinatos bajaron un 23%, las violaciones un 18% y los delitos violentos un 10% en comparación con el año pasado. Los robos y delitos contra la propiedad también disminuyeron. Sin embargo, muchos departamentos de policía aún no han enviado sus datos, lo que podría afectar las cifras finales. Y ayer se celebró el cumpleaños número 100 de Jimmy Carter y la fiesta no se hizo esperar. Tras convertirse en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en alcanzar esta edad, Carter fue honrado con un supervuelo de aviones militares con su ciudad natal en Georgia. Además, se realizó una ceremonia de naturalización y un concierto espectacular. Jimmy expresó que su deseo este cumpleaños es poder votar en la próxima elección presidencial. A regreso les traemos una reina de belleza y su edad que te sorprenderá. Y también el lanzamiento de un libro sobre nuevas tendencias ideológicas entre los votantes latinos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Cuando se trata de cruzar la carretera, es una esquina que no puede cortar. Siempre cruce en las intersecciones. Use la señal del cruce peatonal y cuando cruce, esté alerta. Asegúrese de que los conductores que se aproximan lo vean y tengan suficiente tiempo para detenerse. Los conductores no pueden cortar estas esquinas tampoco. Usted está obligado a detenerse para los peatones en los cruces peatonales. Es la ley. ¿De veras? Sí. Alerta hoy. Vivo mañana. Es traído a usted por el Departamento de Transporte de la Florida. Para sentirte apto para manejar. Z, W, X. No estás apto para manejar. Y, G, L, V, W. U, normal. Haciendo planes, eres el mejor. ¿Recuerdas los 90 minutos mejores planificados de tu vida? ¿O aquel aniversario sorpresa para las bodas de oro de tus padres? Te llevaste oro en planificación. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales. Prepara un kit de emergencia. Y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor. Y ahora nuestro reportero Alejandro Marquina nos presenta el nuevo segmento de Economía. Hola, soy Alejandro Marquina y bienvenidos a nuestro nuevo segmento económico. Después de que el Congreso previniera un cierre de gobierno, los Estados Unidos enfrenta otro reto. Esto después de que el día de ayer miles de trabajadores en diferentes puertos alrededor del país llamaron una huelga. Los trabajadores piden un aumento salarial de 5 dólares por hora por año durante un contrato de 6 años, elevando el salario por hora de 39 dólares a 69 dólares y manteniendo su actual prohibición sobre equipos totalmente automatizados. Según economistas, este paro nacional pudiera impactar cadenas de productos incluyendo el chocolate, el alcohol, las frutas, los jalapeños y algunas marcas de autos no fabricados en el país. Los economistas también estiman que una huelga de una semana pudiera reducir el PIB de Estados Unidos entre 4.5 y 7.5 mil millones de dólares o el 0.1% anualizado por cada semana que continúe. En otras noticias, la Reserva Federal ha comunicado que la inflación del país ha volvido a reducir en el último mes. Los consumidores pagaron un 2.2% más por bienes y servicios durante el mes de agosto, en comparación con el 2.5% en julio. Eso nos acerca más al objetivo del 2% de la Reserva. También está por debajo del 2.3% que habían predicho los economistas. También relacionado con la economía interna del país, un nuevo informe detalla lo estancado que ha estado el mercado inmobiliario en el 2024. Un acuerdo de un análisis hecho por la compañía Real Estate Redfin. Solo 2.5% de los hogares en los Estados Unidos fueron vendidos este año. Esto sería lo más bajo en al menos 30 años durante meses. El mercado inmobiliario ha enfrentado una combinación de precios récords de viviendas y tasas hipotecarias elevadas. Los economistas esperan que el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal pudiera revivir el mercado estancado. Y para terminar nuestro segmento económico, vamos con una adquisición un tanto interesante. DirecTV ha llegado a un acuerdo para comprar su compañía rival, Dish Network, por tan solo un dólar. Bajo el acuerdo, DirecTV pagará el propietario de Dish Ecostar solo un dólar a cambio de asumir sus miles de millones de dólares en deudas. Si ambas compañías se unen, el nuevo servicio tendrá alrededor de 20 millones de suscriptores. Esto lo hacen ya que en los últimos años, ambas plataformas han tenido problemas para mantenerse frente a los nuevos servicios de streaming. Y esto sería todo por nuestro segmento de economía. Soy Alejandro Marquina. El domingo por la tarde, Paola Ramos junto a su padre Jorge Ramos discutieron su último libro, The Factors, en cual explora el cambio inesperado de los votantes latinos hacia ideologías políticas de extrema derecha. La reportera Gabriela Flores estaba ahí y nos trae más. El voto latino ha sido acelerado una de las comunidades más confiables del Partido Demócrata. Sin embargo, las tendencias recientes sugieren que esto no fuera a ser válido por mucho más tiempo. La primera periodista, Paola Ramos, investiga en su libro las razones por las cuales este cambio se hará. Paola Ramos, hija de los reconocidos periodistas Jorge Ramos y Gina Montaner, nos informa sobre la relevancia del voto latino en las elecciones estadounidenses del 2024. En su libro más reciente, Ramos analiza cómo la raza, la identidad, las tensiones culturales y la desolución de la izquierda están impulsando a algunos latinos a apoyar movimientos conservadores. Me parece muy interesante lo que Paola dice acerca de los latinos inclinándose a la derecha, ya que eso me parece real y las personas deberían estar al tanto de lo que está pasando. Ella habla en su libro del tradicionalismo, Espero no sea el caso. Soy una latina que vota y que no está inclinada hacia la derecha. Por esa razón no lo veo en mi familia. El libro se escribió con la idea de darle una solución a las preguntas que no me podía responder y fue un reto a las muchas oposiciones sobre el Partido Demócrata y yo creo que las preguntas se pueden responder con la verdad, calidad y integridad. Desde el 2020, los votantes latinos han aumentado a casi 4 millones, representando la mitad de los votantes elegibles en todo el país, especialmente en estados importantes como Arizona, Nevada, Pensilvania y Georgia, lo cual lleva a ambos partidos a priorizar políticas en materia de inmigración, atención médica, empleo y educación. Yo creo que hay 36 millones de latinos que son elegibles para votar. Lo que es realmente triste es que de esos 36, solo 16 o 17 realmente van a ir a votar. Eso tiene que cambiar. Los latinos podemos escoger a quién será el próximo presidente o la primera presidenta de los Estados Unidos. Necesito que vayan y voten, necesito que su voz cuente, haciéndolo todos los días para que todos ustedes sean oídos, escuchados y con acción. Ambos partidos deberán prestar atención a esta comunidad, la cual podría determinar el futuro de la política estadounidense. Yo soy Gabriela Flores para Capri News. Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama y un informe de la Sociedad Americana del Cáncer revela que las mujeres en Estados Unidos están siendo diagnosticadas este tipo de cáncer. Los casos aumentaron un 1% desde 2012 y este año se espera diagnosticar cáncer de mama invasivo a casi 311.000 mujeres, aunque la tasa de mortalidad bajó un 44% desde 1989 gracias a mejores tratamientos y detección temprana. Hacemos una pausa y ya regresamos. Si necesitas hacer algo para sentirte bien, para manejar, mejor no manejes. Dicen que no hay excusas. Dicen que solo hay que esforzarse más. Dicen que solo hay que ir más rápido. Pero cuando estamos en el campo, no saben lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Qué tan duro es demasiado duro? Cuando recibimos apoyo, cuando levantamos la mano y pedimos ayuda, nos necesitamos mutuamente. Con amor, tu mente. Eva Marie fumó 12.000 paquetes de cigarrillos durante 15 años. Ella lo dejó y ahora existe una nueva prueba de detección del cáncer de pulmón que podría salvarle la vida. Dejaste de fumar, ahora empieza a detectar. No importa cuánto hayas fumado, la detección temprana podría salvarte. Habla con tu doctor o visita salvatupulmón.org para evaluar tu nivel de riesgo. El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Todos merecen una vida plenamente llena. Y con tu ayuda, podemos acabar con el hambre. Únete al movimiento en fittingamerica.org, diagonal, haz tu parte. En Corea del Sur, una reina de la belleza lo demuestra que nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. Con 80 años, Choi Soon-Hwa se ha convertido en la concursante de mayor edad en llegar a las finales de Miss Universo Corea, esperando clasificar para el certamen Miss Universo de este año en México. Choi solía ser auxiliar de enfermería, pero con su autoconfiancia y perseverancia decidió luchar por aquello que siempre quiso, encontrando felicidad en cada momento. Por lo menos 40 loros en peligro han sido rescatados del hogar de un acumulador compulsivo en Nashville, Tennessee. Las autoridades a cargo del control de animales del condado Henderson le habían otorgado 90 días al dueño de las aves para que mejorara sus condiciones de vida. Pero al no cumplir, el Santuario de Aves Exóticas se hizo cargo de los loros. El Santuario pide donaciones y la comunidad y las familias para adoptar estas aves. Y eso es todo por nuestra edición de hoy. Yo soy Valentina Gaspari. Y yo soy Paula Serinano. Y si quieres más contenido en español, no olviden visitar kpnews.fiu.edu. Nos vemos en la próxima edición.